Diputados de Santa Fe, leyes para vivir mejor. Ustedes saben que hace escasamente algunos días, no tanto, sino casi apenas 60, se conmemoraron los 200 años de la legislatura de Santa Fe. Se toma como hito lo que fue la primera reunión de la Junta de Representantes, por allá por el año 1815, que fue un 25 de abril, en la que al día siguiente después se elegía el primer gobernador provisorio, que era Candioti. Por ese sentido hemos planteado una serie de concursos que están vinculados a una monografía o a un video que reflejen los 200 años de lo que fue el inicio de la actividad legislativa en la provincia de Santa Fe, rescatando los valores democráticos, rescatando lo que fue en algún momento lo que eran los disensos en aquella época, y también hemos convocado una serie de artistas plásticos de la provincia para hacer un friso que queremos colocar en algún lugar de esta casa, que veremos cuál es el más indicado, para que también quede un recordatorio de lo que fueron los 200 años del Palacio Legislativo en la provincia de Santa Fe. Hemos establecido una serie de premios para que los docentes también nos ayuden, o sea que además de premiar la monografía o el video de cualquier estudiante secundario, también vamos a premiar al profesor y va a llegar también un premio para la institución. Es un concurso importante porque el premio es de 30.000 pesos y una mención de honor, es un premio que está de acuerdo a los que nos han comentado en los niveles que se requiere para los concursos importantes, así que estamos muy optimistas respecto que puede haber mucha adhesión por parte de los artistas. Indudablemente hay un jurado que va a integrar en el caso de la monografía y el video, miembros de la Comisión de Cultura, de la Comisión de Educación y la Junta de Estudios Provinciales, y por el lado de la obra del friso, la idea es que participen en el jurado dos especialistas de reconocida trayectoria en la provincia de Santa Fe. Panorama Legislativo